Por supuesto, en repetidas ocasiones hemos hecho la solicitud a la población en general que no realice alertas falsas a los socorristas, porque por atenderlas se dejan de atender lo que realmente es una emergencia. Mira lo que ha ocurrido en Retaluleu. Una falsa alarma se dio a través de un audio que circuló en un grupo de emergencias de WhatsApp en Retaluleu. Se indicó que una vivienda situada en la comunidad La Bendición de la Zona 5 de esta cabecera departamental se incendiaba en su totalidad. Rápidamente los bomberos voluntarios de la onceava compañía desplazaron sin dudarlo dos veces al lugar. Movilizaron dos unidades contra incendios y una ambulancia. Todo fue falso ya que se rastreó el sector, pero los vecinos confirmaron que allí no había ningún incendio. Al momento se desconoce quién es la protagonista del audio, pero lo que sí es cierto es que los socorristas gastaron recursos económicos para poder llegar a ese lugar. Escuchemos el audio. Por favor compañeros, se está quemando una casa en La Bendición. Allá por Cantón Chulá, por favor, urgente. Los bomberos, por favor, muchísimas gracias. Es en La Bendición. Yo voy a estar en la entrada ahorita de ahí de Cantón Chulá. Yo voy a estar en la entrada de La Bendición y yo los guío hacia la casa. Yo llevo una blusa negra, voy en una N negra. Los bomberos piden a la población de no realizar este tipo de alertas falsas. Ellos pueden dejar de cubrir otra emergencia verdadera. Por favor, le pedimos a esas personas que están jugando con los números telefónicos de los cuerpos de socorro, absténganse a hacer eso. Ustedes no saben en qué otra situación nos encontramos. Puede ser que nos estemos encontrando en una situación de un servicio o que nos encontramos. Ustedes sabrán, tenemos la venta ahorita de la rifa, ¿verdad? Entonces, nosotros nos movilizamos acá al lugar, pero así mismo también tomen conciencia, ¿verdad? Porque ahorita la estación o lo que es el casco urbano se quedó sin elementos en estos momentos, ya que todos nos encontramos concentrados acá en este lugar. Piden a las autoridades a que se investigue el caso. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.